3, 2, 1 Buscando un charco de agua en el cual él pueda tomar El que es de su mirada me lo dice con facilidad Él está solo, está viejo y necesita amor Él está solo, está viejo y necesita amor El que es de su mirada me lo dice con facilidad Él está solo, está viejo y necesita amor El que es de su mirada me lo dice con facilidad El que es de su mirada me lo dice con facilidad El perro cruza al otro lado del boulevard Buscando calor, quizás un poco de tranquilidad Los niños lo patean y los grandes los decapantear Él está solo, está viejo y necesita amor Porque él está solo, está viejo y necesita amor El que es de su mirada me lo dice con facilidad El que es de su mirada me lo dice con facilidad Y viene un carro con exceso de velocidad Y viene un carro con exceso de velocidad El perro lo intenta y no lo logra esquivar Espero que encuentre un hogar en el otro lugar Donde no esté solo, no esté viejo y le den amor Donde no esté solo, no esté viejo y le den amor Donde no esté solo, no esté viejo y le den amor Donde no esté solo, no esté viejo y le den amor Donde no esté solo, no esté viejo y le den amor Donde no esté solo, no esté viejo y le den amor Donde no esté solo, no esté viejo y le den amor ¿Cómo bien?